Muy bien, nuevamente estamos con la visita de la gente de Wolfpack Pabricas, José Luis y César. Sí, qué tal, cómo está, qué hacemos. Bienvenidos de nuevo por Santo. Bueno, suponemos que siguen con la misma oferta, digamos así, para los posibles compradores, ¿no? Sí, inicial siempre con la misma oferta, ahora vengo ya fijo con César, un compañero, él es de Pilar. Y bueno, yo soy de Capitán de César, obviamente que ya estuvimos con muchos clientes acá, venimos con la misma oferta y a mejorarla, ¿no? Venimos con un 50%, ¿sí? Y siempre diciendo que somos de fábrica, ¿sí? De fábrica. La financiación es 100% y estás a 0%, sin banco y sin financiera. ¿No se financia la fábrica? Totalmente, totalmente. Y tienes la financia solamente con el DNI, no hace falta recibo de sueldos, tarjeta de crédito, una cuenta bancaria, nada. O una garantía de casa y eso, nada. Mientras que el DNI esté viable, se puede hacer. Seguimos con la misma financiación, ¿sí? La cuota más baja que tenemos que es del app, que ahora entró el app nuevo, ¿sí? De 1.900 pesos hasta un Amarok de 5.200 pesos una cuota, ¿sí? Eso es totalmente, de un app hasta un Amarok, Saveiro, Polo, toda la línea, Volkswagen. Vos podés entrar por una app y sacar una Amarok, o viceversa y te reconocen cuotas de atrás para adelante, ¿sí? En especialmente a él lo traigo acá, ¿por qué? Porque para que veas que por más que nosotros seamos de fábrica y eso, Volkswagen te hace las cosas bien. ¿En qué sentido? Él, en la cuota 3, licitó con 5.000 pesos y tiene el auto acá afuera. Un gol, 5 puertas, 0 kilómetro nuevo, ¿sí? Con 5.000 pesos, obviamente que vos tenés que pagar el patenteamiento. Más el patenteamiento y ya es acreedor del auto. No sé si le querés explicar algo al oyente de acá de Salto para que vean cómo es fácil llegar a un Volkswagen. Sí, hoy en día lo que estás financiando Volkswagen es un vehículo 100% financiado. Tenés distintas formas de retirar un vehículo dentro de lo que es una financiación. Podés hacerlo mediante sorteo, podés hacerlo en licitación, pero lo importante de todo esto, lo que se basa es... Pero lo principal, la adjudicación la tenés asegurada dentro del año. No tenés que hacer como los planes de ahorro que tienen, o sea, las concesionarias que estás pagando 7 años para retirar un auto. Acá no, la adjudicación es dentro del año. La haces con una licitación o adjudicación o con la entrega pactada, si es así. Mi caso fue que, bueno, perfecto, gané una licitación con 5.000 pesos que tengo para mostrarle a todo aquel oyente que esté o sea, por ahí... Si quiere averiguar y que quiere enterarse de esto, es la realidad, y acá hay una realidad. Tengo que mostrarle todos los papeles, van a ver el auto, el auto tiene 200 kilómetros, no tiene nada. Impecable está. Igualmente, perdoná que te... Nosotros lo que queremos en sí, entregar el auto. Nos exige Volkswagen entregar los autos. Hoy está fácil. Si tenés un usado, llámanos a nuestro teléfono, que ahora lo van a ver, 2478-462716. Estamos para servirte, para atenderte y para que te des el lujo de llegarte a un 0 kilómetro que sea Volkswagen. Llámanos, animate. Vení, yo soy de Capitán Sarmiento. Ya estuve vendiendo. Los clientes que ya les vendí, llámenme, denme referidos. Que yo lo único que vengo es atenderlos y hacerles bien las cosas. Que se esclare bien y tenemos ejemplos para hacerlo. La semana que viene estoy entregando clientes de San Antonio de Areco, de Gile. Y nosotros grabamos todas las conversaciones con los clientes, con todo. Esto cambió todo. Entonces, si vos querés llegar a un 0 kilómetro, confía en nosotros, llámanos y vas a ver que vas a llegar. Al numerito que está ahí en pantalla, el día viernes van a estar todo el día acá. Y si no es viernes, cuando sea. Totalmente. Y aparte para decirte que, bueno, estamos en un Gol, que lo vine a presentar a él, un Gol 5 puertas. Puedes hacer la prueba de manejo. Y si no, te traigo la Suran, que siempre andábamos, o cualquier vehículo que vos lo quieras probar. Nosotros te llevamos a la concesionada más cerca de acá, que queda de Pilar, que es donde te van a entregar el 0 kilómetro. Ahí te hacemos probar la prueba de manejo cuando vos quieras y a tu horario. Hoy, por ejemplo, por ahí nos quedamos el viernes o algo. ¿Por qué? Porque la gente trabaja hasta las 6, 7 de la tarde. Y nosotros estamos para atenderlos a ustedes en sus horarios libres. Perfecto. ¿Sí? Eso sí, pido que vos no me lo choquen, por favor. Bueno, bueno. Gracias. Y suerte y buen trabajo. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por atendernos.